El tatuaje es un arte para representar distintas cosas, como por ejemplo, que eres un vago, un prisionero, que te vale verga la vida, o que no quieres conseguir un trabajo nunca en tu vida. Bueno, eso dicen. Hey, what's up, ¿cómo están? Espero que estén poca madre. Me ha muchísimo gustado que estén con ustedes en este nuevo video. Y como se pudieron dar cuenta, pues este no va a ser un videoblog como tal, ya que estoy aquí en Nuclehead's Tattoo Shop. ¿Dónde regresaré mi segundo tatuaje? Si es mi segundo tatuaje, para los que no saben, pues ya tengo un tatuaje. Si no sabes es porque nunca has visto el video de 50 cosas sobre mí, igual te lo dejo aquí por si quieres ir a verlo o acá abajo en la descripción. Y si descubres cuál es mi primer tatuaje, ponlo acá abajo en los comentarios. Y bueno, mi segundo tatuaje me lo voy a hacer aquí, en esta parte, bonita pechocha. Así es que espero que no dola tanto, que no creo por la parte en la que es. El que me hizo en la espalda tampoco me dolió tanto, así es que espero que este tampoco. Así es que vamos a empezar con esto. ¡Ah, qué pecho emoción, güey! ¡A mí! ¡Ah! Generalmente, ¿en esa parte duele o no duele, güey? No tanto, es una parte más insencila, güey. Uno se recarga sobre el estadio casi por el hielo. ¡Qué bueno! ¡Rosíble! ¡No! ¡Rosíble! ¡Rosíble! ¡Ah, no, man! ¡Ah! ¡Ay! ¿Y si lo dejo así, güey, cuánto dura? ¿Cuánto me dura? Unos dos días. ¡Ja, ja! ¿Puluyás ya que hace? ¡Ah! Ahora, a Yaru se me preocupa, güey, más chido, que no me hagan nada de trabajo, güey. Sí, güey. ¿Tú dices no? ¡Verdad! 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 Para que cambie el nivel de hotel, güey. Me iba a traer los bocetillos. Y sigue saliendo rosa, güey. No sonó nada de tallito, güey. Ese ruido no sonó nada de tallito, güey. ¡A la ve! ¡Aquí, de puta! ¡Ya! ¡Finish! ¡Ah! ¡Lo tenés todo entumido! ¡Pendejo! ¡Ah, güey! ¡Si es que voy un jazón pro! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Te oí un pro con esto, güey? ¡Eh! ¡A la verga, está bien perto de tu toque, güey! ¡Chula! ¡Ja, ja, ja! ¡Un cien pies! Nada, vercas, manos fríos. Las dos semanas. No lo expongas directamente al sol. Este... Nada, áreas calientes, estufas y eso, güey. Este... Unos... Unos dos semanas, ¿no? Reloques, pulseras. Pues ya ves, lo usas aquí al lado, pero... Cualquier cosa que te rose aquí, güey, te puede irritar. ¿Ok? Que a nadie te toque, güey. Se ve con los... Con los ojos, no con las manos, ¿no? Van a agarrar las dos monedas, o sea, los rasgos en los huevos y te tocan, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Y bueno, Whatsappers, pues este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. No te estés riendo, güey. Tú puro mamá, güey. ¡Qué pendejo! No miro tu cara, güey. Me da la puta risa, güey. ¡Qué pendejo! Y bueno, Whatsappers, pues este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si pasa, ya sabes que lo puedes regalar un de ahí arriba. Ponerlo en favoritos y lo más importante, compartirlo en tus redes sociales. Si eres de Culiacán, te invito a venir a Nukleheads, donde viste el tatuaje aquí con Jorge Coronel. Muchas gracias, güey. Ahorita le quedó muy bien. Así es que ya saben, si quieren ir a tatuarse algo bien, algo chingón, vengan aquí. No anden arriesgándose ahí con un vato que te diga, ay, yo hice una maquinita, no hay pedo. No, cáiganle para acá. Y pues está chingón. Así es que yo los veo aquí en un próximo video. Deja tu comentario acá abajo qué te pareció. Y bye.